bueno chavales estamos en octubre y no sabemos cómo está el agua de fría y vamos a calentar un poquito porque para saltar agua también hay que calentar en concreto esta playa tiene saltos muy muy guapos, tiene saltos bastante altos Kiko te vas a matar uno de sano de sano pero ninguno te pongo la mano te pongo la mano así esta no, esta tampoco, esta si, es que te va a caer toda la arena es que es inútil había un momento que pensaba que me caía yo ya me he cambiado, iba a ir a una parte que es bastante pequeña pero va a calentar y eso va a perder el evaluador del agua, dime cómo está de fría, de los 1 a 10 me tienes que decir ¿vale? y ahora mismo compraríamos termómetros por ti también a ver tírate ya ahí y me ha salido y ya se lo dije tío un 5 de fría un 5 de fría perfecto ¿sí? ¿loca? si ¿no? pues ahí podemos caer así que vale vale pero un caer en la roca y aquí termina la otra tengo que caer justo ahí ¿no? que miedo ¿eh? pero yo antes ¿qué pasa? venga grabarlo desde debajo ¿qué cagado? se ha pedido aquí vamos a ver qué peste aquí ya subimos el led chavales yo creo que sí No se ha grabado Mi salto y el tuyo tampoco se han grabado Tu es que me ha avisado y yo No has grabado la cámara Me he tirado, lo juro Me he tirado ahora otra vez Quique se caga un poco Pues te tira nada, ¿no? Te está moviendo el agua El barco Me hace como me tiras alto De locura Es que tío, lo difícil de estos saltos Son la técnica Realmente ahí no te hace daño Pero es que cae bien Te muevo el agua Gracias por tu consejo Vamos a otra parte Porque Kiko le da mal Me da un poquito de miedo Va a practicar en un sitio más bajo Y eso en realidad es progresivo Porque no puedes tirarte de un sitio Tan alto al principio Ya ve la técnica Yo me he tirado cuatro veces Del que hemos trabajado antes Y a la cuarta vez Todavía como si fuese la primera O sea que es cada vez un salto nuevo Aunque sea el mismo salto Parece que es nuevo tío Lo digo Estamos teniendo problemas Venimos Venimos de allí Si por mi no Porque me pesa que flipas tú Ahí va a las dos piedras y aquello en medio A las dos piedras Yo y él también hemos salgado a las dos piedras Ahí está TITINITIN Estamos cambiando el juego Para 16 años Esto es de 16 años Aquí yo 18, no ve que me caigo El que me ha hecho de allí de aquella ronda De 6 Ese no está grabado pero bueno Ese es de 6 años Entonces Vamos a hacer este último salto Vamos a comer y vamos a esperar A otros chavales que van a venir a la tarde Grabanos Kiko Grabanos No, no, no Grabanos No, no, no Graba la mano Dame la mano de que te quedes conmigo Espérate un momento Espérate un momento Aquí te has tirado antes del primer Si pero... Ahora que campeón Eh? Ahora hemos cambiado los papeles Kiko, tírate ya que no te has tirado ni de la cama campeón No te has tirado ni de la cama ¿Estás grabando campeón? Ya estás grabando campeón Hasta luego Dios Me ha hecho con la boca tío Ya está grabando Y ya está grabando ¿Qué? Si No 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 que me la paga ahorita y dicen, chavales, que él también se me haga la suya. Pues ya hemos almorzado, para hacerle un poquito la digestión, nos vamos a tirar de aquí. No sé, de aquí. He cambiado el bañador, bueno, me he puesto el pantalón normal porque me estaba haciendo una rozadura, que lo voy a enseñar. No sé si se aprecia, pero madre mía. Aquí, justo aquí. Me voy a poner estos pantalones porque parece que la tela es más suave. Así que nada. Venga, ahí llega. ¿Eh? Vamos a intentar. Otra vez, ¿vale? Estaba como agüito. Ya voy, ¿eh? Si está, uno, chaval. Puta presión. la cabeza y los oídos ha llegado la tropa comprobando el fondo no toca ni de coña ni de coña y 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